¡Hola amigos y amigas de las Condes! Hoy realizaremos tableros sensoriales para la libre exploración de nuestros bebés y niños pequeños. El área sensorial es fundamental para la exploración del entorno del niño. Si el niño está dispuesto y abierto a la exploración, entonces podrá desarrollar armónicamente todas las otras áreas del desarrollo. Es la exploración sensorial la que lleva al bebé a desarrollar la motricidad gruesa y fina. También lo lleva a la comprensión de su entorno, favoreciendo el desarrollo cognitivo. Y en conjunto con las personas que lo rodean, el desarrollo del lenguaje es necesario para la comprensión y expresión de ese mismo entorno. Entonces, hoy haremos algunos tableros muy simples para favorecer la exploración de diferentes texturas. Los materiales que utilizaremos serán cartón, pegamento, de preferencia cola fría, y materiales que encuentren en casa con diferentes texturas. En este caso utilizaremos esponja para lavar la losa, fideos, porotos, cartón corrugado, esterilla, cordón, etc. Cortamos cuadrados de cartón y pegamos a la superficie los diferentes materiales, cuidando de que el pegamento sea firme para que no se desprendan los elementos durante la exploración. Luego que tenemos los tableros listos, podemos iniciar la exploración con las manos, para luego pasar a los pies. Bueno, espero que les haya gustado esta actividad, que la pueden reproducir en casa, y que disfruten junto a sus hijos de la exploración del sentido del tacto. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós. 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 Adiós.